Quiero hablar contigo algo muy importante, aquí, vengo a hablar, vengo a hablar de madre a hijo, cara a cara, repite lo que me dijiste hace un rato, que el perro qué? Sí, sí, quiere hablar contigo. No, di lo que me dijiste, que yo con el perro. ¿Quieres saber por qué le ladras? No, pero ¿qué dijiste de la cara? No diga nada. Dijiste, mami. No. ¿Será que el perro se me quedó viendo raro? Y dijiste, mami. No, siguió ladrando. ¿Será que el perro te ve la cara de perro? Siguió ladrando. No, pero ¿cómo dijiste? Después de que tú siguiste ladrando. Jugando. Yo no ladro, ¿cómo voy a ladrar yo? Ahora sí, después de que seguía así jugando, ¿qué? Sí, viste como, actuando como una perrita. Sí. Él te siguió ladrando como si fueras. Yo nomás dije, ¿no será que te confundes con? A ver, tú, mira. No, que dime. Entonces, ya. Ya. ¿Cómo te estaba viendo? Como que estás hablando bien de él. A ver, sí, di. A ver. Chimico, ¿qué es lo que dijiste? Pero, ¿qué dijiste? Cuando el perro se me quedó viendo, ¿qué dijiste? Mami, mami, bien serio, serio. No, ¿sabes qué piensas que eres una perra? Perra madre. ¿Quién? Chimico. 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 ¿Cómo me ves, chiquito? ¿Cómo mi madre? ¿Cómo mi mami? ¿Cómo mi mami? ¿Qué mami? ¿Cómo mi mami? ¿Cómo mi mami? ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¿Qué vos? Ok, ok, ya me voy. Ok.